Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta tuña bien pegado por mi mujer Bebe el ritmo tranquilo, bailando ritmo latino Gostándolo, así es que vivo yo Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta tuña bien pegado por mi mujer Bebe el ritmo tranquilo, bailando ritmo latino Gostándolo, así es que vivo yo El año pasado lo pasé con una morena Pero este año voy a buscar otra más bella Que tan solo sepa bailar, que a cada instante hay que gozar Porque al final, la vida se nos va Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta tuña bien pegado por mi mujer Bebe el ritmo tranquilo, bailando ritmo latino Gostándolo, así es que vivo yo Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado por mi mujer Bebe el ritmo tranquilo, bailando ritmo latino Gostándolo, así es que vivo yo En fin de semana me dedico a parrandear Buscar mujeres, tomar tragos y brindar Por el amor y la amistad, por los amigos de verdad Vivir la fiesta de la felicidad Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado por mi mujer Bebe el ritmo tranquilo, bailando ritmo latino Gostándolo, gozándolo, así es que vivo yo Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado por mi mujer Bebe el ritmo tranquilo, no me importa Gostándolo, así es que vivo yo Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado por mi mujer Bebe el ritmo tranquilo, bailando ritmo latino Gostándolo, así es que vivo yo